Saludos, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a esto es N55 Noticias. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Estamos preparados para actualizarles en este tiempo con los hechos más relevantes. En este jueves 14 de marzo 2024, bueno, vamos a presentar nuestro contenido justo en este tiempo, así que acomódese y acompáñenos. Este jueves en N55 Noticias, ADP Santiago mantiene llamado a paro de docencia por 41 horas. Juez impone prisión preventiva contra traficantes de cocaína en Santiago. Entrevista a diario 55, ejecutivos de Banreservas presentan importancia de feria expo fomenta pymes. Policías apresan delincuente que estaba prófugo hace más de dos meses en Puerto Plata. En el café de diario 55, diputado del PLD lamenta Congreso priorice aprobación de préstamos y engavete ley de seguridad social. En las económicas, cientos de personas buscan empleo en el sector turístico. En las internacionales, Corea del Sur tiene planeado matar a Kim Jong-un en caso de guerra. Y en las deportivas, Plaza Valerio vence a San Meji y clasifica a serie final del torneo de baloncesto superior de Santiago. Estas y otras noticias a continuación. Bueno, vamos a los detalles de las noticias en este jueves, señores. Vamos a mostrar enseguida para mostrarles el primer tema con el cual vamos a presentar en este tiempo y es el juez. Señores, un juez ya impone prisión preventiva contra traficantes de cocaína en esta ciudad de Santiago. Bueno, y la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta ciudad ordenó la prisión preventiva durante un año y esto va a ser como medida de coerción contra el hombre al que se le ocuparon más de 17 kilogramos de cocaína y esto parte de los cuales intentó enviar fuera del país utilizando servicios e incluso de cubrir a través del aeropuerto internacional del Cibao. El juez José Rafael de Asís impuso la medida contra Miguel Felipe Rodríguez Cerata y o Michael Santana, quien intentó enviar esta sustancia que estamos mostrando, narcótica camuflada, en el interior de ceniceros de maderas. El mismo confeccionaba en un taller de banistería de su propia adquisición de poder, de su propiedad. Mire, la medida de coerción a la que dio lectura la representante de la Fiscalía de Santiago, Kirsa Abreu Rodríguez, establece que el imputado forma parte de un grupo criminal dedicado al tráfico internacional de cocaína desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana, con destino al estado de Nueva York en los Estados Unidos. Esa es la información con la cual iniciamos esta entrega. Mire, entre otras noticias, compartimos ahora como choferes de Santiago, pues ya están a la espera de respuestas en sí del gobierno ante lo que es la inauguración del teleférico. Y mira, solo dos días de la inauguración del teleférico de Santiago, el Vaso de la Rosa, ahí lo vemos, presidente de la Federación Regional de Teletrabajadores del Transporte de la Región Norte, FETRAN RENO, indicó que esperan entre hoy jueves y mañana viernes una respuesta de parte del gobierno dominicano de un convenio digno y convincente para cada uno de los conductores que serán afectados por el funicular. Tenemos detalles. No, hasta ahora no ha habido nada. Nosotros en ningún momento se nos ha tomado en cuenta y esa es la parte que yo he estado delucidando en cada uno de los programas que he estado participando. Hasta ahora no ha habido nada. Vamos a esperar el día de hoy, el día de mañana, a ver qué va a pasar. Dependiendo de cómo venga la situación, nosotros actuaríamos, pero estamos esperando todos los días, porque como es el domingo, vamos a ver qué las autoridades nos van a responder entre hoy y mañana. El Vaso, el gobierno trajo 500 guaguas escolares. No, nada. Eso no está manejando el sector escolar del gobierno. A nosotros no nos han dicho nada. Me dicen que eso es una... que están haciendo el concurso en la capital, pero hasta ahora nosotros no tenemos nada sobre eso. O sea, excepto de nosotros, en cuanto a la metodología de tránsito de Aragua que llegan, de corredores, nada en absoluto hemos tenido. Por eso estamos esperando el día de hoy y de mañana para ver qué va a pasar. Todas sus declaraciones, juntas de concho, como la B, la O, la K, la R, entre otras, serán las más afectadas. Ahí está el reporte. Bueno, otros temas para ustedes, y es que privan de libertad, señores, a un caballero que propinó golpe contuso en la cabeza a otro, y esto fue en ato del yaque. Inmediatamente la Policía Nacional de Santiago, pues, privó de libertad a un joven acusado de causar golpes en la cabeza a otro, al caballero que vemos en el distrito municipal de ato del yaque. El joven, identificado por su progenitor como Brian Emanuel Romero Durán, de 21 años, quien estuvo en estado crítico de salud. El hecho ocurrió, pues, en enero de este año. Tenemos detalles. Él sigue, está menos, menos malo ya, está mejor, mejorando, pero él se vio muy grave, muy mal se vio. Para que la gente se acuerde, ¿qué fue lo que ocurrió? Eso fue un caso que pasó el 26 de enero, allá en ato del yaque, que él me laigó el muchacho de cabeza, al pagamento, sin medir palabras. ¿Quién fue quien lo hizo? Un tal Popó, yo no sé cómo se llama. ¿Y entonces qué ha pasado con él? Ahora lo agarraron, una medida de corrección. Él alega que fue en defensa propia, dice el joven. Dice él, yo no sé, yo no puedo decir, porque yo no estaba. ¿Ello tenía algún tipo de problema? No, 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 yo no estaba. Él estaba lavando un vehículo y no sé cómo fue, pero yo no estaba, yo no sé si fue en defensa propia o no. Yo sé que él lo hizo. Bueno, ahí mostramos cómo realmente la situación se ha dado en aquella zona. Prima, privan de libertad a joven que propinó golpe contuso en la cabeza a otro en ato del yaque. Bueno, otros temas para ustedes. Mostramos ahora a los ejecutivos de Banreservas que presentan importancia de Feria Expo Fomenta Pymes. Los ejecutivos de Banreservas, José Luis Castro y Caribel Guzmán, presentaron en Diario 55 la importancia de la Feria Expo Fomenta Pymes Banreservas como la gran oportunidad para que las micro, pequeñas y medianas empresas expandan sus negocios. En República Dominicana, pues, el micro, pequeño y mediano empresario va a tener alceder a financiamientos blandos con tasas desde un 12%, plazo fijo de hasta 24 meses. Entonces, esta feria, que dicho sea de paso, es la más importante. En esta ocasión, pues, le abre un abanico de oportunidades a estos micro y medianos empresarios para que puedan ceder a financiamiento para capital de trabajo, compra de maquinaria, equipos, para adquisición de local comercial, vehículos comerciales. Pero igual, si tú tienes tu local y lo quieres ampliar, remodelar, porque esa es la demanda o la necesidad, también lo podrás hacer. Excelente. Todo aquel que quiera optar por estos financiamientos puede dirigirse a la oficina comercial que le quede más cómoda o hacer su solicitud por la vía virtual. Pueden anotar en nuestro mini-site fomentapymes.banreservas.com slash fomentapymes. O pueden marcar por la vía de WhatsApp al 809-960-2110. Eso se dio hoy en la entrevista de Diario 55, bien tempranito acá, el Super TV, ejecutivos de Banreservas, presentan la importancia de Feria Expo Fomenta Pymes. Bueno, en este momento, después de ese espacio, pues en el café de Diario 55, mostramos a nuestro invitado especial de este jueves, quien estuvo con nosotros. Lo mostramos a continuación, nuestro director de prensa, Arturo Taveras, nos brinde un reporte completo, un resumen de lo vivido hoy en la entrevista. Al participar como invitado en la entrevista de la revista matutina El Café de Diario 55, el ingeniero Héctor Carrabírez dijo que todos los diputados se han puesto de acuerdo en que la ley de seguridad social debe ser modificada y aprobada por el bien de la población dominicana que carece de los vitales servicios de salud. El proyecto de modificación a la ley 8701 de la seguridad social, ese ha sido un proyecto de ley que todos, casi todos, para no decir todos, los diputados, hemos estado de acuerdo en su aprobación, en que sea modificada esa ley de seguridad social. Déjeme decirle que hemos hecho vista pública, hemos ido a las diferentes provincias, hemos estado en la Asamblea Nacional recibiendo los sectores de diferentes localidades para la aprobación de la modificación de esa ley y no ha sido posible. Y esa es una voluntad que pudiera decirle yo con toda honestidad que he de casi todos los diputados de todos los partidos y la ley sigue, después de determinados los informes por una comisión especial, una comisión bicameral, esa ley sigue parada en el Congreso cuando debe ser aprobada porque la misma ley es mandatoria que a los 10 años sea revisada y modificada y ya la ley va por más de 20 años y aún sigue guardada en el Congreso Nacional. El congresista peledeísta de la provincia de Santiago sostiene además que la modificación de la ley de seguridad social fue una promesa de campaña de los congresistas actuales, por lo que la misma no debe ser engavetada ni postergarse y ser conocida y aprobada en el Congreso para que el Poder Ejecutivo la convierta en ley. Los gobiernos, yo puedo decir que ha sido discutida la ley, pero nunca como ahora ha contado con la mayoría de los diputados porque esa ley fue una promesa de campaña de nosotros como legisladores, porque quizás la gente no entiende los sacrificios y los cientos de miles de pesos que gastamos nosotros los diputados en planes sociales como recetas con personas, comprándole medicamentos en los barrios, que real y efectivamente no es una labor del legislador pero tenemos que asumirla a la falta de la aplicación correcta de esa ley de seguridad social que puede llevar a que esos ciudadanos reciban esos medicamentos y esos beneficios que no son que se los regala el Estado sino que son de cada ciudadano porque son los que aportan a esa ley de seguridad social para que esos empresarios manejen y administren esos fondos. El ingeniero Héctor Carravírez, actual diputado del Partido de la Liberación Dominicana PLD por la circunscripción número uno de la provincia de Santiago, es candidato a esa misma posición para los próximos comicios del nivel congresual a celebrarse en mayo de este año 2024 en ese sentido dijo que de ganar seguirá luchando porque la ley de seguridad social sea aprobada N55 Arturo Taveras Todas estas informaciones que traen nuestros invitados especiales en el día a día usted puede darle seguimiento a esta interesante entrevista accesando a diario55.com y empapándose allí de todos los temas desglosados, desarrollados de nuestros invitados además que se entera de todas las noticias que se dan momento a momento en nuestro periódico digital Nosotros pausamos y en este momento pues presentamos las expectativas con las noticias con las cuales regresamos en tan solo unos minutos Miren, aplazan pues lo que es la coerción contra implicados en red microtráfico que incluía incluso agentes policiales No se pierda todos los detalles de esa noticia Después ADP Santiago mantiene llamado a paro de docencia por 48 horas En minutos, más noticias ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Señoras gracias por seguir con nosotros Esto es N55 Noticias Aprovechamos para agradecer a los que están conectados en las redes sociales Viendo la sintonía de Super TV 55 En especial esos dominicanos ausentes Un abrazo especial desde República Dominicana Santiago para el mundo Mire, continuamos en este bloque con las noticias Las que compartíamos como expectativa antes de la pausa Aquí están las imágenes precisamente de cómo ya pues aplazan lo que es la coerción A implicados en red de microtráfico Un juez del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago Aplazó para el viernes 22 de mayo, señores El conocimiento de medidas de coerción contra implicados en red de microtráfico Desarticulada y Navarrete En la que también están vinculados agentes policiales Detalles Para el viernes 22 Ya que la defensa, el Ministerio Público no había depositado por completo Lo que son las órdenes de allanamiento Las pruebas documentales Por lo cual la defensa no estábamos listos y fue aplazado para el día 22 Es una premisa muy confusa Todavía en mi caso no la entiendo porque hay unas combinaciones ahí de la legislación de ley de droga Lavado de activos, asociación de malhechores Que hasta el momento de ahora Por eso solicitamos las pruebas de la glosa, procesar los fines de hacer una efectiva defensa Pero es muy confusa la premisa del Ministerio Público Hay nueve imputados que están solicitándole medidas cautelar de medida de coerción con lo que tiene que ver solicitándole prisión preventiva Que entendemos que es excesivo, que hay otras medidas que garantizan la investigación y lo justiciable en el caso Inocente Sí, el Ministerio Público no quiere hacer un mambo No quiere hacer un mambo, que vinieron directamente de Santo Domingo Bueno, ahí están, aplazan coerción contra implicados en redes microtráfico que incluía agentes policiales Ahí va él, mira, está saludando al público como toda una celebridad Cuántas cosas Mire, ADP Santiago mantiene llamado a paro de docencia por 48 horas Y es que la Asociación Dominicana de Profesores Sesional Santiago inició hoy este paro de docencia por 48 horas A pesar del recurso de amparo elevado por el Ministerio de Educación para impedir la suspensión de clases Bueno, Miguel Jorge, presidente del gremio en Santiago, advirtió que el paro es un llamado de atención a las autoridades Que no han escuchado los reclamos que vienen estos realizando Personal docente, personal administrativo y personal para la limpieza de los centros educativos El Magisterio de Santiago está firme en la decisión de mantener este llamado a paralización Hasta tanto las autoridades presenten soluciones a los problemas que nosotros hemos reiterado Y le hemos entregado de diversas formas y maneras A las autoridades locales y a las autoridades nacionales también Se hizo la promesa de que en una semana empezarían a designar el personal Y al día de hoy nosotros no tenemos confirmación de que haya sido así Las escuelas siguen teniendo la carencia del personal que hemos denunciado Y vale en este caso mencionar el caso de la escuela Emilio Crudón En el centro de la ciudad que no cuenta con un portero Bueno, ahí está la información La ADP, bueno, ya mantiene este llamado a paro de docencia Los maestros anunciaron represión por parte de las autoridades locales del Ministerio de Educación Otras noticias por ustedes en este bloque informativo Miner Santiago convoca entonces a clases Ante el llamado a paro por dos días de la ADP Marieta Díaz, directora regional, bueno de educación Convocó a maestros, estudiantes, padres a acudir a centros educativos Hoy jueves y mañana viernes también Ante el llamado a paro de docencia en la Asociación Dominicana de Profesores en Santiago Hoy estamos nombrando 547 nuevos administrativos y personal de apoyo De los cuales 399 corresponden a los centros educativos de Santiago Centro Estos que vienen a dar soporte, a cuidar las escuelas, los porteros, todo Y en los próximos días una noticia que nosotros queremos dar es que estamos contratando Maestros de primaria y de inicial que quieran, que no han pasado el concurso Y los que estén sin ocupación dentro de los centros educativos privados Que quieran venir a pertenecer mediante un contrato hasta terminar el año escolar Diciendo que todo el país está inmerso en lo que es la tarea de la calidad educativa Por eso la preocupación de que las escuelas no falten a clase, no pierdan docencia Y por lo tanto es el nombramiento de esos 399 que corresponden a Santiago Centro Maestros, empodérate de la educación de nuestros niños Y ven a trabajar por la calidad de los aprendizajes La directora regional 08 Educación informó que el BINER trabaja arduamente por la calidad educativa Y nombró 547 personas para el área, incluso administrativa Otras noticias con imágenes mostramos a Silvio Durán que renuncia de la Fuerza del Pueblo Para dar oportunidad a personas jóvenes A través de la red social, Silvio Durán anunció su renuncia a la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, tras asegurar que ya cumplió con su vida útil como dirigente político Y que ya es tiempo de darles oportunidad a otras personas en nuevos periodos Ahí está, cada político tiene su vida útil Y dice él, y yo cumplí con la mía Durán, quien fuera precandidato a la alcaldía de este municipio Pidió a la alta dirigencia de la organización que lidera al expresidente Leonel Fernández Que el lugar que ocupaba en el partido sea ofrecido a su hermano Martín Durán Afirmado que éste tiene más salud y energía que él Ahí está la información Bueno, hoy es el Día Mundial del Riñón ¿Ustedes sabían esto? Bueno, claves para prevenir la enfermedad renal crónica Aquí la tenemos en este momento Señores, si es que cada segundo, jueves de marzo Se celebra el Día Mundial para esta fecha El Día Mundial del Riñón Con el fin de generar conciencia sobre la importancia de la salud renal Y para reducir la frecuencia y el impacto de la enfermedad renal Y sus problemas asociados de la salud Natalia Estrella nos dice mucho más sobre este Día Mundial del Riñón Llevar de manera adecuada los tratamientos para afecciones relacionadas a la enfermedad renal crónica Como la diabetes tipo 2 o la hipertensión arterial Mantener un peso saludable a través del ejercicio Evitar el consumo en exceso de analgésicos y no fumar Son algunas de las medidas preventivas que recomiendan los médicos para evitar daños en los riñones En el público americano tenemos una alta cantidad de pacientes que llegan a insuficiencia renal Por ejemplo, el 45% de los pacientes americanos son hipertensos Un 15% son diabéticos Esas son las causas peorneas Si esto se puede evitar, esa es nuestra obligación El doctor en medicina Daniel Rivera enumeró algunas recomendaciones para mantener una salud renal plena Pero en estos pacientes diabéticos, hipertensos, es estricta la dieta También hacer ejercicio, la buena hidratación que tiene que tener cada una de las personas Y su chequeo anual mínimo de cualquiera persona Tiene que hacerse un examen de orina anual Las declaraciones de los especialistas se produjeron en el marco del Día Mundial de los Riñones La mañana de este jueves en la unidad de diálisis Doctor Rodolfo Ortiz del Hospital Regional José María Cabral Ibaez Cabe resaltar que es una enfermedad silenciosa y degenerativa Que suele no presentar síntomas y ataca de forma repentina Para N55, Natalia Estrella Doctor Rodolfo Ortiz del Hospital Regional José María Cabral Ibaez Doctor Rodolfo Ortiz del Hospital José codeiro Puttile Pero en unidad de COVID đó Doctor Rodolfo Ortiz del Hospital Regional José María Cabral Ibaez Doctor Rodolfo Ortiz del Hospital Cordero Flyingex María Cabral Ibaez Doctor María Cabral Ibaez ительно Gracias. 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 El guardia que él mismo estaba siendo buscado por darle muerte de varios impactos de arma de fuego al motor Conchita Julio Alberto Núñez en un hecho ocurrido en la calle 3 de Setolo Maestro de esta ciudad de Puerto Plata en fecha el 28 del mes de diciembre. En ese mismo caso murió al recibir golpes en diferentes partes de su cuerpo. El nombrado Samuel Acevedo Araujo de 29 años residente en San Cristóbal que acompañaba a Jorvi en una motocicleta y ambos recibieron golpes en diferentes partes de su cuerpo murieron en el instante del accidente nombrado Samuel Acevedo ya que la policía le daba persecución y ellos tuvieron un deslizamiento en dicha motocicleta. Hay que decir también que a la hora de apresar a Jorvi, a Polinaia Acevedo, a Ligualdia se le ocuparon chalecos, antibalas y dos pistolas los cuales utilizaban para cometer atraco a mano armada a diferentes puntos del país. Palabras de la autoridad de Puerto Plata realmente informando sobre cómo apresan delincuente que estaba a profugo hace más de dos meses en la novia del Atlántico. Mira ahora nos mostramos a los motoconchistas que denuncian abuso y arbitrariedad de parte de la Policía Nacional y esto es en Jarabacoa. Un grupo de motoconchistas califican de arbitrarios y abusivos los operativos realizados los días o los últimos días por la Policía Nacional en Jarabacoa luego de establecido un cambio de comandante en ese departamento. Detalles ahora. De abuso y arbitrariedad es como residentes del municipio de Jarabacoa han calificado los nuevos operativos realizados por agentes policiales en la localidad durante los cuales varios motoconchistas y otros ciudadanos están siendo despojados de sus motocicletas a pesar de tener a mano sus documentos. La situación ha provocado que quienes brindan este servicio de transporte para algunos, único medio que les brinde el sustento para su familia, se vean afectados considerablemente. Porque estamos con una presión con la Policía Nacional que donde quiera con este nuevo coronel, donde quiera hay operativos y aunque uno tenga los papeles, aunque uno tenga la matrícula, tenga cargo y todo, se lo llevan a uno, va ayer mismo ahí por el Pinedorado. Así mismo dicen que es primera vez que pasa una situación de este estilo, por lo que acusan que el nuevo comandante asignado en el departamento policial de Jarabacoa está haciendo su labor de manera incorrecta. Y exigen que se ha sustituido por alguien más. Entonces no queremos eso, nosotros andamos en la calle, andamos trabajando para comprar nuestra comida, medicamentos, pero no queremos estar zozobra aquí en Jarabacoa. Lamentablemente queremos el coronel que estaba porque no resistimos esa presión donde quiera, nos sale un grupo, una patrulla a hacernos la vida imposible. Para N55, Odette Saldívar. Otras noticias que les compartimos en este jueves mostramos las imágenes del ministro de Defensa, señores, que afirma muerte de haitiano, refleja compromiso de la FARC de proteger la frontera. Y esto fue el momento de ser abordado por la prensa sobre la muerte a tiros de un nacional haitiano de parte de los militares de las Fuerzas Armadas Dominicanas. Además, el ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, expresó que, entre otros detalles, que el tráfico incidente es un reflejo de la labor comprometida que realizan los soldados para proteger la frontera de desaprensivos. La Fuerza Armada está muy pendiente a todo lo que sucede en la frontera. Hemos aumentado la cantidad de personal y equipo. Entonces, en la madrugada de hoy, como usted dijo, varios nacionales haitianos intentaron asaltar nuestros soldados. Hay un comunicado del ejército que lo explica. Los soldados respondieron el ataque en el que resultó herido un nacional haitiano. Fue llevado al hospital nuestro, donde luego falleció. Se ocupó en el lugar una chilena que ellos usaron. Los demás regresaron a su país. Es una muestra de que nuestras Fuerzas Armadas están muy pendientes de todo lo que está pasando en nuestra frontera para evitar que desaprensivos ingresen de manera irregular a nuestro país y mucho menos que ataquen a nuestros soldados. El ministro de Defensa afirmando muerte de haitianos refleja compromiso de la FARC, pues precisamente de proteger lo que es la frontera. Nosotros preparados en este momento para presentarles el resumen de los temas económicos con nuestro compañero Arturo Taveras, que día tras día nos actualiza con estas noticias. Adelante, don Arturo. Cientos de personas entre 20 y 30 años de edad acudieron a la Feria de Empleos realizada por el Ministerio de Trabajo en su función de intermediario de las empresas privadas que necesitan cubrir sus vacantes. La actividad se desarrolló de 9 de la mañana a 8 de la noche en el Hotel Dominican Fiesta de Santo Domingo. El superintendente de Mercado de Valores, Ernesto Burdigal-Rick, en su participación en la jornada de reuniones técnicas para supervisión sobre desarrollo de los mercados de valores y elementos claves de la regularización, destacó los avances alcanzados en el mercado por la República Dominicana. Las autoridades del mercado de valores y usuarios de este mercado se encuentran en un proceso de revisión de consulta pública del proyecto de reglamento sobre seguridad cibernética de la información en el mercado de valores, cuyo objeto es establecer los criterios y lineamientos generales para lograr un buen mercado, así también que deben adoptar los participantes de dicho mercado para procurar la integridad, disponibilidad y confiabilidad de la información. El índice de precio de consumidor de España bajó en febrero a 2,8% interanual, seis décimas menos que el mes anterior por el abaratamiento de la electricidad, mientras la inflación de los alimentos cayó 2,1% hasta colocarse el 5,3%, la más baja desde enero del 2022. Finalmente, el Bitcoin, la criptomoneda más utilizada, marcó el miércoles un nuevo récord, cerca de los 73,700 dólares, impulsado por la próxima reducción del ritmo de creación de Bitcoins prevista para abril y en la entrada en el mercado de los grandes gestores de fondos. N55. Resumen económico, Arturo Taveras. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Esto es N55 Noticias y el excelentísimo presidente de la República, les contamos, tiene una agenda apretada por esta zona acá, Santiago, España, en Puerto Plata. Más de 15 obras estará inaugurando desde hoy jueves durante el fin de semana. Así será lo que es el presidente Abinader, que estará activo en esta zona, ¿verdad? 15 obras estará, pues, inaugurando tanto en Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, también en el Ceibo y el Gran Santo Domingo, también por esta zona de España, Puerto Plata y Santiago, como ya hemos dicho anteriormente. Natalia Estrella nos cuenta todos los detalles del recorrido del presidente. Tempranas horas de hoy jueves, Abinader inició su apretada agenda del fin de semana con el inicio de los trabajos de rehabilitación de las instalaciones deportivas. sede de los Juegos Santo Domingo 2026 y el remozamiento del área urbanística del Parque del Este y del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Mañana viernes, el mandatario sigue con la nueva expansión de la zona franca hispaniola en Santo Domingo de Guerra. Luego, aperturará el Hospital Infantil Doctor José Manuel Rodríguez Jiménez, Santo Socorro, y el remozamiento del Edificio Técnico Profesional y en Artes del Ministerio de Educación en el Ensanche La Fe. Además, el gobernante encabezará el acto de puesta en funcionamiento de la nueva estrategia Más Salud y Esperanza de Vida en la Cuava Santo Domingo Oeste. El mandatario continúa el sábado con la inauguración del Liceo Experimental Ligia Santos Beliar y la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS, Centro Moca. También presidirá el estreno de las carreteras Moca-Jamao-Sabaneta de Yásica. Luego, el gobernante dejará accesible la carretera El Mango-La Piragua en el Distrito Municipal de Yásica Arriba, en la provincia de Puerto Plata. Posteriormente, el mandatario presidirá la inauguración del Parque Histórico y Arqueológico de La Isabela en el Distrito Municipal La Isabela Histórica. También encabezará el comienzo del campus de fútbol Leonel Plácido en el Complejo Deportivo General Gregorio Luperón y realizará una visita de supervisión al Estadio de Béisbol José Briseño. La agenda del presidente Abinader inicia el domingo a las 10 y 30 de la mañana con la inauguración del Teleférico de Santiago. Al mediodía, el gobernante asistirá al lanzamiento Visit Santiago en el Centro León. Asimismo, dejará en funcionamiento un nuevo centro de atención integral a la primera infancia caipi en Gurabo. En horas de la tarde, el jefe de Estado encabezará la inauguración de los Muelles Pesqueros de Río San Juan y de Cabrera en la provincia María Trinidad Sánchez. La agenda del mandatario culmina el domingo en la provincia de El Ceibo con la inauguración de Acueducto de Miches. Para N55, Natalia Estrella Bueno, y a propósito, Adolfo Pérez resalta obras del gobierno de Luis Abinader en esta ciudad de Santiago. Y él es el director del programa de medicamentos esenciales y central de apoyo logístico PROMESECAL, Adolfo Pérez, resaltando las obras inauguradas por el excelentísimo presidente. Enfatizó que los próximos cuatro años del gobierno serán históricos para Santiago. Detalles. ...desarrollo de la República Dominicana. El único presidente que desde 1936 ha tenido una política exterior con Haití activa, proactiva, de defensa de la soberanía nacional, el presidente Luis Abinader, porque ha establecido una veja perimetral, una veja fronteriza que establece también los límites territoriales y que deja claro que la seguridad interior de la República Dominicana es un valor sagrado, supremo, que todos los dominicanos debemos tener. Bueno, ahí está la información, Adolfo Pérez resalta obras del gobierno de Luis Abinader en Santiago. Bueno, y mostramos ahora otras noticias, y es que imponen un año de prisión preventiva, señores, pues contra un supervisor y un interno del Centro de Corrección y Rehabilitación, El Pinito La Vega, quienes están siendo acusados de la muerte por envenenamiento de un recluso de dicha cárcel, junto con el prófugo Ambioris Pimentel García, la Jota, el narcotraficante que habría amenazado a la Procuradora General de la República, Miriam Germán. En atención al pedimento del Ministerio Público, la jueza Génesis Mercedes Tablares Ortiz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia, le impuso la medida al supervisor Delvis Johnson Minaya Rodríguez y al interno José Francisco Hiciano Moya, quienes están siendo calificados como principales sospechosos. Moya cumplirá la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación, la isleta del municipio de Moca, en la provincia de Espaillat, mientras que Rodríguez la cumplirá en Rafael Hombres, en la provincia de Santiago. Ahí está la información que le compartimos sobre el tema. Bueno, y sobre la ONAME, vamos a presentar inmediatamente las provincias que tenemos para este día y conocer cómo estarán las condiciones climatológicas precisamente para esta ocasión. Mostramos ahora cómo están las provincias que en el día a día les presentamos a ustedes, sacamos un resumen de cuáles son esas provincias y hoy presentamos esta. ¿Cómo están las condiciones? Atención con eso. Atención con eso.